Hoy tenemos cámara al completo y vamos a estar en Utrera por la tarde, pero hoy tenemos que ocuparnos de cosas importantes porque, bueno, hoy tenemos fútbol, tenemos fútbol, pero también tenemos un acontecimiento histórico y es que los Rolling Stones vuelven a Barcelona, ¿eh? ¿Ellos o los hijos? Ellos, ellos, de momento, o los nietos, vamos, podrían ser los nietos. Hoy tocan los Rolling Stones en Barcelona y nos vamos a ir hasta allí porque se trata de un acontecimiento histórico y vamos a ver cómo está a esta hora de la tarde esas puertas del Estadio Olímpico a la espera de que aparezcan sobre el escenario sus satánicas majestades. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos cordiales. Qué bien suena esto. Tú cómo lo montas, Manolito Arena, qué exterior, que es un monstruo. Mira, mira, mira el ambiente que hay ya afuera y aquí estoy en el Estadio Olímpico de Barcelona donde a esta hora de la tarde hay una multitud, ¿no?, de más de 80.000 personas esperando que abran las puertas para entrar al concierto de los Rolling Stones, ¿no? Tú tienes ganas, ¿no?, de que abran ya las puertas. Bueno, estamos a la espera de la prueba de sonido de los Rolling Stones allí en Barcelona. El concierto será esta noche, pero saben ustedes que en este tipo de eventos, pues, hay que dejarlo todo atado, hay que ajustar las mezclas, los sonidos y tal, para que todo salga a la perfección. Y precisamente junto a la mesa de mezcla de los Rolling está Paco, el becario, que nos puede contar la última hora de los cuatro legendarios rockeros, ¿no? Así es, compañeros. Me encuentro junto a la mesa de mezcla de los Stones, que en breves momentos, pues, van a salir a probar micros, a calentar voces. ¿Ya han llegado? ¿Han llegado ya al estadio? Han llegado hace menos de una hora en una furgoneta del Inserso y la prueba de sonido se va a retrasar unos minutos, me han comentado, porque llevaban las dentaduras postizas en unos vasos con agua y, por lo visto, la furgoneta cogía un bache y las dentaduras, pues, han saltado y se han caído. Y ahora no saben cuál es la de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? ¿Y cómo lo han arreglado? Mira, se la están probando dentro de la furgoneta y parece que no han dado todavía con el emparejamiento correcto, porque acaba de salir Mick Jagger con más diente que el marido de Teresa Raval. Y Ronaldinho a su lado es el Risita, que, por cierto, también se ha puesto diente. Hemos visto una foto últimamente. Y un segundo, un segundo, porque parece que ya salen a ensayar los rolling. Ya están delante de su... Ahí está. Ahí está, sí. Vamos a escuchar esa prueba de sonido. Tu majestad, eso también. Yo, 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 ¿esto también va con sonotones o...? Sí. ¿También? ¿También, no? Vale, vale. Sí, bien. Bueno, esta prueba de sonido. A ver. 74 de hermana, que gasta ya Mick Jagger. Mick Jagger. Precisamente hablando de Mick Jagger, que llega a la fuente, está ahí junto al escenario. A ver, sí, ahora cuando se bajan podemos hablar con Mick Jagger, ¿no? Efectivamente, compañeros, aquí estoy esperando que acabe la prueba de sonido, a ver si os puedo poner a Mick Jagger, que, por cierto, es más feo, y no me refiero al jugador del Girona, digo que es más feo que Modri Mojao. Doy fe de él. Y en cuanto pueda os lo pongo para que en directo con la cámara de los balones. Bueno, pues son ya varias veces, varias ocasiones en las que los Rolling Stones han estado en la ciudad de Condala, en Barcelona, y nos puede hacer un perfil de esta legendaria banda. Una vez vinieron y no existía Barcelona. ¿Qué tal? La primera vez que vinieron. La primera vez que no estaba Barcelona puesta. Con los Reyes Católicos, sí, señor. El perfil de esta banda nos la va a hacer Rafael Chulón, que está allí también en el estadio. Rafael, ¿qué tal? Aquí estoy, aquí estoy, en el estadio olímpico de la ciudad condaluna de Barcelona, donde esta pelada, lo que los guiri sajone llaman tonai, se trabajarán las corcheas y darán rienda suelta a los batios, a los decibelios, el conjunto musical más longevo de la historia, los Rolling Stones, que empezaron a tocar tres años antes de que se inventara la clave de sol. Sus satánicas majestades, señores oyentes, con más años que un autobús lleno de público de Juan y Medio, fueron la banda que amenizó la despedida del soltero de Rodrigo Díaz de Vivar, Don Cid. Ese Don Cid que derrotó a los morunos, como el Cholo, ya Palmo Olive, al lomo de la gran babieca. ¿Quién han pasado por los Rolling Stones, por la formación original, han pasado muchos? ¿Quién compone actualmente los Rolling? Esta banda mítica, formada por el hermano de Paco Chaparro, primo del feo de los Calatrava, Don Jagger, a la guitarra punteona. Cuando la artrosis se lo permite, está Don K. Richard. ¿En qué año nació Don K. Richard? El mismo año que se fundó la cofradía del silencio. A la guitarra de Ritmo Inquieto tenemos ahí a Ronnie Booth, también de Longevidad Jurásica, que se salvó del diluvio porque su padre era marinero de Noé, y ahí hubo enchufe. Al aporreo de los pellejos y la percusión rítmica y el platillo del redoblón. Tenemos ahí a Charlie Watts con cara de gorrión mojado. También que es viejo, ¿eh? Tiene el DNI número uno del Londres, ¿eh? Es el DNI piloto que sacaron de prueba los Bobby del Londres. ¿El DNI piloto, dice? Tiene el DNI piloto. No suman años entre todos. Y aquí se están trabajando el eco y el retumbe con permiso de Don Rever. Rever, 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 para que todo esté flamante y a la hora del inicio esté de la aguja el estruendo rockero. Lo bueno que tú tienes, Rafael, es que te gusta todo tipo de música, ¿no? Este humilde chulón que conoció el gas amarillo muere insatisfecho. Con la misma intensidad que disfruta con Antoñita Peñuela o Juanito Valderrama en El Padre Coplilla. Me imagino que como a todos conciertos no habrás ido nunca solo porque esto es para ir con gente. Aquí estoy, aquí estoy. Don Yuyu con mis colegas rockeros de Chupa Negra y Tachuela. Vengo con La Púa Loca. El bafle palpitante. La melenita grasienta. Don Bolleré y el mechero inquieto. La sobaca poblada. La breva al cuello. Don Pitillito y Don Paquete. La puntita metálica. Y atención, la litrona del tiempo. Que no se pierde ningún concierto. ¿Alguien ha visto a algún rockero tomar una litrona fría, helada? La litrona del tiempo. La litrona del rio break. Bueno, atención un poquito porque parece que han acabado esa prueba de sonido y se están bajando del escenario y Quique Lafuente creo que tiene a Mick Jagger. Esto es histórico, ¿eh? Efectivamente, compañero, Mick Jagger. O sea, Mick, Mick, Mick. Un momentito para la cámara de los balones. Hello. Todo vuestro, Mick Jagger. Hola. Mick, ¿qué tal? Hello. Hello, cámaro balones. Hello. Muy contento, ¿no? De estar de nuevo en España. Mucho, mucho contento de otra vez en España. Hoy estoy fenomenal. Porque me duele menos la cadera y tengo el azúcar en tres y la tensión en dos de ocho, que hace 40 años que no la tenía en ese número. Se te ve bien, sí. Sí, y me han regulado el cintrón y ahora me estoy tomando media pastilla nada más, porque me lo dijo el médico del seguro. Ajá. Espérate un momento, vi, y agarradlo bien, voy a hacer que el sobresalto. Sí, dime, dime. Te queremos dar una sorpresa, Mick. Ah, hola, dime. Te queremos poner con un hombre que tú conocerás, que hace muchos años, seguramente, que es tu hermano secreto. Ahí te escucha. Hola. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Soy Paco Chaparro. ¿Cómo estás? ¡Paco! Hola. Ay, qué alegría, qué alegría. Que me he parado aquí en Guarromán. Ay, que iba corriendo para Barcelona. Qué alegría, ¿verdad? Oh, habla contigo. Hola, Paco. Dile a la gente que no se lo cree, que nosotros somos hermanos de Melo. Dilo. Sí, hermano de padre. Hola, Paco. Hola. Qué alegría. Aquí estoy en Guarromán. Dime. ¿Cómo quedó el Betis el lunes? El Betis quedó 4 a 0. Lo está abordando. Ah, qué sorprendido. Lo está abordando Don Quique. Don Quique, yo te presentaré al entrenador nuevo de Betis. Yo ya no tengo... ¿Es bueno? ¿Sanabría es bueno? ¿Es bueno? Es bueno. Si quieres te regalo un balón firmado por él, ¿eh? Tú no te preocupes. Es una ilusión, sí. Bueno, pues, Paco, que... ¿Qué es eso? Paco, ¿cómo está tu nieta? Estoy vieja más que una cancela, pero aquí estoy. Escúchame. Me has preguntado por el niño, por el niño nuevo. Por el niño nuevo. El niño nuevo, el niño está para comérselo ya. El niño ya tiene nietos y todo. Yo tengo nietos ya, el niño. Todo horroroso, si es que pasan los años volando. Bueno, Paco, pues está hecho ilusión. Viva los rollis, viva los rollis, que somos los triana puros del rock. ¡Ole! Un abrazo, Paco. Que cuando queráis, allí estoy tocando con vosotros. Adiós, hermano mío. Adiós. Puedes sustituir perfectamente. Bueno, pues, gracias a mí que te dejamos descansar esas cuerdas vocales. Y tenemos que descansar un poquito para el concierto de esta tarde. José Enrique Díaz está entre el público. José Enrique, ¿qué te ha parecido a esta prueba de sonido? Pues aquí viviendo con mis ídolos musicales, ¿no? Porque yo, no sé si lo sabéis, cuando entrenaba a Lessica en el vestuario astigitano sonaba satisfaction, ¿no? Sí, señor. Jugábamos bien. Era tanto el gran momento de juego que el mismo Mick Jagger me felicitó una vez porque decía que Lessica en estos tiempos, su triangulación del equipo en zona de tres, recordaba mucho al Mérida de Eduardo Caturla. Pues ya tiene mérito que se diera eso Mick Jagger, ¿eh? Eduardo Caturla. Un entrenador que tuvieron en los 90 que fue fantástico. Demuestra los conocimientos musicales. Bueno, el doctor que va a asistir en la gira de los Rolling es el doctor Batablan, oficial en Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí. Yo voy a hacer el médico oficiano de la gira de los Rolling, que me ha dicho Mick Jagger que me quería hacer una consulta y le he dicho que me va a venir muy bien porque la que yo tengo está ya muy vieja. Y no sabía yo que a Mick Jagger le gustaba la reñilería. Sí. ¿Usted va a estar abajo siempre del concierto y dando los Rolling? Sí, pues está abajo del escenario porque en un salto de estos se le puede salir la cadera a Gay Richard o se puede dislocar en la clavícula al que toca la batería que tiene la cara del director deportivo de Sevilla, Oscar Arias. Tampoco. Es que duerme metido en manteca, ¿eh? Charlie Watts. Tiene el pellejo en nota completamente... Bueno, Imi, estás ahí con un hombre que vive un momento de felicidad tanto por su equipo como su momento personal y lo ha aprovechado para venirse a este... ¿Se da una semana de permiso? Claro, y se ha venido a este concierto de los Rolling, ¿no? Está entregado Kike Setién con él, lo saca antes para las ovaciones, le da permiso, le permite no entrenar si quiere y presentarse en mal partidos y está gozando, disfrutando de su tiempo libre y ha venido Joaquín Sánchez que no quería perderse a estos míticos músicos, ¿no? Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, pollita? ¿Te gustan los Rolling? A mí me gusta más el barrio, pero... Somos los barrieros. A mí me gusta más el celu con su sombrero y su banda, pero me ha regalado la entrada para esta gente Pablo Motto y me ha venido a verlo que va a ser ratito y eso, que esta gente tocan bien también, claro. Una banda legendaria, ¿eh? Claro que sí, hombre, esta gente tiene un montón de años y tienen canciones buenas, la de Satisfacios y la de Estar Mío, esa gente que son canciones muy graciosas. A mí me gusta también, hombre, pero soy más del barrio y de Camela y me gusta más el flamenquito. Un chistecito cortito que nos vamos. Un chistecito, dice María, le ha dicho a la vecina que a veces hacemos un intercambio de pareja. Y dice, ¿qué está diciendo Paco si la vecina es viuda? Y dice, pues yo ya se la he dicho. Bueno, señores, el que tenga la suerte que disfrute en directo de los rolling en Barcelona.